¡Ay, monja! Atención, Moro, San Jacinto, Casma, Santa y Chimbote. Continúa la campaña visual más exitosa del Perú. Óptica CMR, en alianza con la Maternidad de María, presentan campaña de salud visual. Ojos saludables 2018. Se estarán ofertando lentes de excelente calidad, con diferentes medidas y modelos, a un costo social de 59 soles 90. Y porque también estamos con el Mundial, aproveche la super promoción. Por la compra de sus lentes antirreflex, llévese gratis sus lentes de sol de la selección peruana. No deje pasar esta gran oportunidad. Este evento será todo el mes de junio y julio, en la Maternidad de María. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 3 a 6 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Promueve Óptica CMR, la óptica del Mundial. Al Mundial, al Mundial.